Soy Gloria Valdeiglesia Sarana, integrante de la Central de Mujeres de San Jerónimo, una organización de mujeres que trabaja diferentes espacios y también uno de nuestros avances en todo este proceso de capacitaciones fue el que tengamos que participar en la toma de decisiones de nuestro distrito, participando en el presupuesto participativo. Las capacitaciones que nos brinda Guamán Poma nos sirvió un poco para mejorar nuestra participación como personas que trabajamos en los temas de violencia familiar en vista de que en nuestro distrito, tanto en el Perú como en el Cusco, pues todavía tenemos el machismo arraigante que impera en nuestros pueblos debido a la cual existe la violencia de género o la violencia intrafamiliar que es nuestra preocupación fundamentalmente porque es motivo a que se desintegren las familias y la Central de Mujeres de San Jerónimo a través de las defensorías comunales. Hacemos lo posible por evitar todo este flagelo como es la violencia, haciendo algunas campañas o nuestras visitas casa por casa. No estamos muy conformes con el que todavía exista el machismo. A pesar del tiempo, pues ese es un flagelo que seguimos viviendo, pero superaremos con el trabajo que realizamos. Para nosotros la elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades en nuestro distrito es fundamental porque es un reconocimiento también de nuestro gobierno local y de las entidades como es Guamán Poma que apoya en esta elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades, la cual ahí inmerso se encuentran ya algunas acciones que podemos ver para evitar diferentes aspectos que prácticamente no aportan al desarrollo. Y es así de que es un documento fundamental donde nosotros podemos realizar algunas propuestas o iniciativas basándonos en ese plan. Una vez que está reconocido por nuestro gobierno local, eso es fundamental. Y el trabajo que se hace es arduo, pero lo haremos también a medida de nuestras posibilidades y el voluntariado que nosotros tenemos y con el apoyo del Centro Guamán Poma de Ayala que siempre está presente con nosotros desde la asesoría, consultas o la elaboración de algunas iniciativas que en algunos casos hay gobiernos locales en los que no les interesa. Particularmente soy presidenta de una red de defensorías a nivel del Cusco que abarca todos los distritos de la provincia del Cusco y parte de la región, en la cual Guamán Poma nos dio la oportunidad de preparar algunas iniciativas donde presentamos a nuestros gobiernos locales de diferentes distritos. Pero no tuvimos la oportunidad en algunos solamente en la provincial donde sí, efectivamente, desde la Gerencia de Desarrollo Social nos permitieron llegar a la familia con una propuesta de familias fuertes en la que sí hablábamos los talleres prácticamente era más que todo el fortalecimiento de familia el buen trato que se tiene que dar entre ellos y más que todo la comunicación entre padres e hijos que eso es fundamental para aminorar todo tipo de violencia es más, también estar prevenidos por el tema de alcoholismo y drogas que también está afectando bastante en nuestra ciudad del Cusco debido al turismo que pueda venir o a malas situaciones donde se expenden ese tipo de cosas para poder... Lo que queremos es solamente prevenir a nuestros niños y adolescentes y el fortalecimiento de familia porque sabemos de que el futuro son los niños y adolescentes que ellos velarán por el desarrollo y si ellos no tienen conocimiento y no hay comunicación en la familia esto se perderá o se irá perdiendo día a día pero justamente para eso es el trabajo que nosotros realizamos como lideresas y líderes de acá de nuestra localidad Bueno, agradecemos al Centro Guamán Pova de Ayala desde el área de gobernabilidad que nos dio la oportunidad de conocer también cuáles son nuestros derechos y la participación ciudadana luego gobernabilidad entonces institucionalidad justamente eso nos sirve como para poder reconocer y saber cómo reclamar o vigilar algunas acciones que se puedan hacer en los gobiernos locales Si nosotros no tuviéramos esos conocimientos yo creo que estaríamos en casa sentados de repente criando a nuestros hijos pero esto nos da la oportunidad que nosotros queremos más que todo por el desarrollo del distrito y por el bienestar también futuro de nuestros hijos porque ellos serán los que los que tengan que vivir el cambio en nuestro distrito y también en el Cusco y a nivel del Valle Sur que es donde también estamos ingresando como para hacer algunos fortalecer algunas organizaciones que existían y seguirán existiendo muchas gracias gracias all a c el así que ahora ahí a mira lo Pol nose